Partido Político de la Sensatez por Gabriel Rodríguez Osorio ¿Será que puede haber coherencia y sensatez mientras se hace política? ¿La realidad política no lleva necesariamente a venderle el alma al diablo? La nación está harta de los partidos políticos tradicionales y de los nuevos que han surgido en los últimos tiempos derivados de los tradicionales, conservador y liberal, como también los de izquierda nacidos de las doctrinas marxistas especialmente del Partido Comunista. Los tradicionales han perdido rumbo ante la prevalencia de sus intereses personales, los que dirigen el rumbo de sus decisiones. Los otros, los no tradicionales salían de las doctrinas de izquierda con sus proclamas cada vez más insensatas y pretóricas de incoherencias. Por eso hay que crear un nuevo partido, el Partido Político de la Sensatez, PPS. Colombia perdió rumbo con la insensatez que rodea todas las cosas de la vida política nacional, sobre todo en su Congreso, que es la expresión máxima de la democracia y en la política trazada por el presidente Petro. Los partidos conservador y liberal y los hijos nacidos de estos dos por sus apetitos burocráticos. Los partidos de izquierda en quienes se fundaban muchas esperanzas, porque sus proclamas de justicia social y reivindicación de los menos favorecidos son muy atractivas. Pero una vez llegados al poder, van perdiendo creibilidad ante tanta incoherencia manifiesta. Entre ellas, la progresividad a la corrupción que tanto critican. La lista es larga y lo hago a manera de crítica constructiva. Los desaciertos, tanto de la primera dama como de la vicepresidente. Las maletas aparecidas llenas de corrupción. El uso del poder desmedido. La incoherencia de la política petrolera. La desastrosa política de seguridad. El notable incremento de la canasta familiar y el costo de la vida. El descontrol en los precios de la gasolina. Siempre admiro el espíritu de solidaridad, pero no en este caso al enviar toneladas de alimentos a Cuba mientras el hambre cumbe en las ciudades colombianas y se mueren nuestros niños por desnutrición. Más de 15 millones de colombianos mal se alimentan. El gobierno y su partido, cuyo lema es la lucha contra la corrupción. Sus filas están llenas no solo de políticos corruptos, sino que en tan solo 11 meses de gobierno existen ya hechos comprobados de corrupción. Mientras tanto, se atenta contra la economía nacional al querer acabar de un tajo en la política petrolera, de la cual vivimos en un gran porcentaje. No es posible al presidente Petro perder esta ocasión, porque el cambio se necesita, acuérdese. Acuérdese, este es su gobierno y de nadie más, y así será recordado. No pierda la oportunidad histórica que le ha dado la vida. Lleva muchísimos años esperando el turno para contribuir a encontrar el camino de la equidad y contribuir a salir de tanta injusticia social para desperdiciar este momento que le ha dado la democracia. Hágalo, lo apoyamos, pero por favor hágalo con coherencia y sensatez, porque por el sendero que usted hasta ahora ha trazado, vamos camino a convertirnos en un estado fallido. Música Música Música